Hey, hey, tú, tú, ya cambié de novia, porque esa que tienes no me gusta Hey, hey, tú, tú, yo puedo ser tu novia Hey, hey, tú, tú, ya sé que te gusta, porque sabes, no puedes esconderlo Hey, hey, tú, tú, yo quiero ser tu novia Apachurro, ese bombón debe ser mío, solo pienso en ti y es que eres adictivo Que no sabes que soy yo la que te puede amar Ya no te hagas que no ves que estoy re buena, y sí, wey, soy toda una princesa Yo no miento al afirmar que yo te gusto más Qué pecs con esa vieja, tú estás mejor sin ella Tú y yo deberíamos andar Eso es lo que nos dicen todos ya Hey, hey, tú, tú, ya cambié de novia, porque esa que tienes no me gusta Hey, hey, tú, tú, yo puedo ser tu novia Hey, hey, tú, tú, yo sé que te gusta, porque sabes, no puedes esconderlo Hey, hey, tú, tú, yo quiero ser tu novia Sabes que notas como noto como tú me ves Y sé que estás pensando en esto cuando no me ves Y que estás hablando de mí, todo el tiempo lo sé Así que, así que ven acá y escúpenlo, no esperes más O mejor ve con ella y bótala Para que no esté de retiche aquí ya nunca jamás Qué pecs con esa vieja, tú estás mejor sin ella Tú y yo deberíamos andar Eso es lo que nos dicen todos ya Hey, hey, tú, tú, ya cambié de novia, porque esa que tienes no me gusta Hey, hey, tú, tú, yo puedo ser tu novia Hey, hey, tú, 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 yo quiero ser tu novia Yo sé que puedo ser tu novia cuando quiera Pues yo soy la neta del planeta No compares, no tengo competencia Ya no manches y corta con la fresa Tú vas a ser mi novio cuando quiera Pues yo soy la neta del planeta No compares, no compares, no tengo competencia Ya no manches y corta con la fresa Hey, hey, tú, tú, ya cambié de novia, porque esa que tienes no me gusta Hey, hey, tú, tú, yo puedo ser tu novia No voy, no voy, no voy, no voy, no voy Hey, hey, tú, tú, ya cambié de novia, porque esa que tienes no me gusta Hey, hey, tú, tú, yo puedo ser tu novia No voy, no voy, no voy Hey, hey, tú, tú, yo siglo, tú, ¿qué te gusta No vá, hey, tú, tú, yo quiero ser tu novia Hey, hey, tú, 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 yo quiero ser tu novia No voy, no voy, no voy Hey